Tomar una bebida caliente puede llegar a ser una mala experiencia. Por eso la empresa californiana The Joseph Company, especializada en tecnología y alimentación, acaba de lanzar un sistema con el que pretende solucionar el problema. La primera lata del mundo que se enfría sola. Se trata de una iniciativa que ha logrado un reconocimiento especial de la NASA y un premio de la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Funciona a través de una revolucionaria tecnología que enfría automática la bebida de su elección en apenas un minuto, sin usar electricidad, energía o hielo. Se enfría al hacer girar una pequeña pieza en la base del recipiente antes de voltearla rápidamente.